Las musas son divinidades femeninas que presiden las artes y las ciencias e inspiraban a los filósofos y a los poetas. Son nueve, nacidas de nueve noches seguidas de amor, entre Zeus y Nemosine, una de las titánidas. Estas diosas se presentaban como cantantes en las fiestas de los dioses y formaban parte del séquito de Apolo, su primer canto fue el de la victoria de los dioses del Olimpo sobre los titanes y el establecimiento de un nuevo orden cósmico. Se decía también que acompañaban a los reyes, dándoles las palabras necesarias para gobernar, inspirándoles sabiduría y otorgándoles la virtud de la justicia y la clemencia, con la que se ganaban el amor de sus súbditos. Las musas se encontraban con frecuencia en el Monte Parnaso, que estaba consagrado a Apolo. A los pies de este monte se encontraba la Fuente Castalia, en la que los artistas se purificaban antes de entrar al Templo del Dios. La mayor y más distinguida de las musas es Calíope, que presidía la elocuencia y la poesía épica. Era representada con un estilete y una tabla de escritura. Clío es la musa de la historia y de la poesía heroica. Se dice que fue quien introdujo el alfabeto fenicio en Grecia. Se la representa con frecuencia sosteniendo un rollo de pergamino. Herato es la musa de la poesía amorosa, además de la mímica. En el arte se la muestra con una lira. Euterpe es la musa de la poesía lírica y de la música. Se le atribuye la invención de la flauta doble, con la que es representada. Melpómene es la musa del teatro trágico. Usa los coturnos tradicionales de los actores y es representada con un cuchillo en una mano y la máscara trágica en la otra. Polimnia preside los himnos sagrados y la elocuencia. Aparece con frecuencia en una actitud meditativa, con la mirada seria. A veces se la muestra con un dedo sobre la boca, simbolizando el silencio y la discreción. Terpsicore es la musa de la danza y de los coros dramáticos. Se la representa sentada con una lira en las manos. Varias leyendas le atribuyen la maternidad de las sirenas. Talía preside el arte de la comedia y de la poesía pastoral. Sus atributos son la máscara de la comedia. Urania es la protectora de los astrónomos y los astrólogos. En el arte aparece con una esfera y una espiga. Está vestida con un manto cubierto de estrellas y mantiene la mirada hacia el cielo. Las musas, piezas claves en la historia del pueblo griego.